Hola, las hormonas son mensajeros químicos, sustancias que se desplazan a través del torrente de sanguíneo ayudando a regular o a equilibrar todas las funciones o procesos del cuerpo cansancio, sed, fatiga, ansiedad, depresión el cortisol es la principal hormona del estrés que aumenta la glucosa ayudando a reparar los tejidos proporcionando una mayor irrigación sanguínea y oxigenación al cerebro esta hormona juega un papel muy importante en todas las funciones de nuestro organismo del sistema inmunológico la digestión sistema circulatorio pero demasiado exceso de cortisol durante mucho tiempo en nuestro cuerpo causa diferentes enfermedades o patologías que empeoran nuestra salud en las mañanas la hormona está en un pico alto a medida que pasa el día y en la noche baja esta sustancia que tenemos en nuestro organismo donde se produce esta hormona en los riñones en los riñones hay dos pequeñas glándulas en la parte superior que son las glándulas suprarrenales y se pueden medir los niveles en sangre orina o saliva mediante exámenes de laboratorio esta hormona nos coloca en alerta en situaciones de peligro alterando todos nuestros sistemas dilatando las pupilas produciendo taquicardia enviando mayor irrigación sanguínea al sistema usted muscular para que nuestros huesos y músculos actúen rápidamente en lo escaso del temblor cuando nos van a robar o incluso cuando tenemos entrevistas de trabajo ahí se nos activa el cortisol funciones de la hormona el cortisol controla la presión sanguínea ayuda a regular la sal y el agua en el cuerpo controla el ciclo del sueño y ayuda a elevar la energía para manejar las situaciones del estrés incrementa el azúcar en sangre a través de un proceso llamado la gluconeogénesis ayuda al metabolismo de las grasas carbohidratos y proteínas contribuye a la concentración y a la memoria que produce el exceso de cortisol un síndrome que le llama síndrome de Kuchy tejido adiposo con erupciones cutáneas en el rostro o la cara grumo de grasa en el hombro abdomen agultado con estrías se produce la difusión erétil en el caso de los hombres aumenta la presión arterial aparecen las enfermedades crónicas del corazón arritmia cardíaca o infarto asientes cerebrovasculares hemorrágicos o isquémicos puede aparecer la parálisis de ven o parálisis facial y cuando estos niveles de cortisol se suben muy alto no podemos conciliar el sueño nos colocamos de mal genio y nos produce mucho estrés suprime el sistema inmunológico causando inflamación celular que son una de las causas del cáncer o en los niños cuando le hemos generado pánico o eventos traumáticos durante su infancia o no le controlamos el uso del celular o la tablet esto les produce exceso de cortisol llevándolos en su crecimiento a una disminución de la formación ósea huesos más débiles y provocando la sarcopenia artritis u osteoporosis hay unas actitudes que disparan el cortisón la cronopatía que es la enfermedad del tiempo queremos hacer o realizar todas las cosas a la vez control cuando queremos tener el control de todo en un mismo tiempo el perfeccionismo cuando no se disfruta de nada eterno insatisfecho o si corrigido esto inflama esta sustancia a nivel bioquímico queremos ser perfectos y les enseñamos a nuestros hijos a que sean perfectos la era digital es otro de los factores que suben el cortisol uso del celular las tablets cuando estamos trabajando estudiando estamos comiendo o durmiendo o no colocamos cuidado a la persona que nos está hablando consejos para disminuir el cortisol realizar ejercicio hábitos saludables pensamientos positivos desde que nos levantamos hasta que nos acostemos debemos de tener actitud previa pensamientos previos de que todo nos va a salir muy bien con alegría e ilusión vamos a lograr nuestros objetivos eliminemos las personas tóxicas en ocasiones no queremos llegar a nuestros trabajos no queremos llegar a nuestra universidad o en la casa también tenemos familiares que son tóxicos por favor evitemos estas personas y no nos dejemos contaminar por ellas meditación debemos de encontrar el yo interior y agradecer por toda la salud los beneficios que nos da el todopoderoso el universo o ese ser superior como lo llamemos y debemos de tener contacto con la naturaleza abracemos un árbol nos llena de energía y nos elimina todo lo malo que hay en nuestro organismo inclusive el exceso de cortisol muchas gracias por ver el video si les gustó compártanlo con familiares y amigos en terapéutica salud y bienestar semanalmente les estamos enviando videos de ejercicios automasajes y terapias para que mejoren su salud este tipo de videos que son didáticos de enseñanza es para que lo coloquemos en práctica porque así mejoramos la salud y no nos dejemos controlar por las emociones y recuerden mantener el cuerpo en movimiento y evitar el sedentarismo